Quiero personalizar el gestor de ventanas Qtile o Qtile, pero en este video voy a hacer un pequeño experimento. Entonces voy a aprender el computador, que es un computador Hewlett-Packard de referencia ProBook 430G3. Ahí está arrancando. Voy a partir de la configuración que trae por defecto aquí. Ok, está arrancando Linux Debian 12. Entonces voy a partir de la configuración que trae por defecto Qtile y la voy a cambiar por una que he estado utilizando en los últimos dos meses. Aquí está el Display Manager. Aquí voy a dar clic en el usuario y mi contraseña. Entonces tengo o ya instalé Linux Debian 12, que tiene como nombre BookWorld, y lo instalé con el gestor de ventanas, perdón, con el entorno de escritorio que trae por defecto, Genome. Aquí vemos que dice Genome, Genome Clásico, Genome Clásico en XORG y Genome en XORG, como las calidades de la cerveza de Homero Simpson, la Dove, la Dove Light, la Super Dove. Pero al final también dice que tiene Qtile, entonces, esta es la configuración que mostré en el video pasado. Recordemos que Qtile es un gestor de ventanas tipo Mosaico. Aquí voy a dar un Enter. Qtile es un gestor de ventanas tipo Mosaico o Tiling Window que está escrito en Python, pero no está en los repositorios oficiales de Linux Debian. Entonces, en el video pasado expliqué cómo hacer la compilación o crear un ambiente Python para compilar desde el código fuente, compilar Qtile y así tenerlo en Linux Debian. Entonces aquí, como siempre, empezamos dando Super y Enter. Y aquí no puede faltar el ritual de NeoFetch. Aquí está, entonces, tengo Linux Debian GNU Linux 12 Bookworm en el Hewlett Packard ProBook 430G3. Kernel 6.1.0, el Uptime dice un minuto. Un procesador Intel i5 de sexta generación 2.8 GB. Tenemos 8 GB de memoria RAM DDR3 y un disco duro de estado sólido. Esto es una advertencia porque va a ser una especie de experimento, pues la idea como tal es tomar la configuración que yo tengo o que yo he estado utilizando tanto en Alpine Linux como en Ubuntu Linux. Aunque Ubuntu ya lo borré, solamente me quedó la configuración de Ubuntu, es decir, el backup. Y la idea es tomar esos archivos y quiero saber cuánto tiempo me toma exactamente configurar Linux Debian con Qtile partiendo de esta configuración básica. Entonces, ahora sí, comenzamos, o como dicen los españoles, vamos allá. Mi hija ve unos videos de unos juguetes y siempre dice, no sé, algo así de Mike, juguetes con Mike o algo así. Y hace la intro y después dice, y vamos allá. Ok, listo, esta era la introducción y esto más o menos lo escribí como para dejarlo organizado, pero a partir de aquí creo que va a ser casi todo improvisado. Entonces, acabo de prender el computador y tengo el gestor de ventanas Qtile, que es un gestor de ventanas tipo Tiling Window. Entonces, así como viene en la configuración que trae por defecto, solamente tiene aquí en la parte de abajo esta pequeña barra que está aquí. Observen que adicional a... Ah, bueno, y aquí tiene los números del 1 al 9, que se alcanzan a ver del 1 al 9. Sí, ahí está bien. Bien, entonces, tenemos una barra en la parte de abajo, los números del 1 al 9, que serían los espacios de trabajo o escritorios. Tenemos información, la hora, aquí dice ahora que son las 9 y 36, aquí dice Shutdown. Aquí dice Press R, MR para Spawn. Bueno, en fin, entonces, antes de empezar voy a hacer como una pequeña introducción de cómo funciona Qtile. Lo primero era, aunque ya lo dije, Super y Enter me abre el emulador de terminal. Si vuelvo a dar Super y Enter me va a abrir otro emulador de terminal. Super y Enter me va a abrir uno tercero y Super y Enter me va a abrir un cuarto emulador de terminal. Entonces, para diferenciarlos, en este primero voy a poner un NeoFetch. En este voy a poner un LS. LS. Bueno, alguien me decía que si en los gestores de ventanas solamente se podían abrir emuladores de terminal. Porque casi todos los videos la gente los hace mostrando que abren tres o cuatro emuladores de terminal. Entonces, vamos a abrir otro. Vamos a cerrar este. Si quiero abrir otra aplicación, aquí dice que debo presionar M mayúscula, que eso sería la tecla MOD. M hace referencia a la tecla MOD. Y en este caso es la tecla que tiene el logo de Windows. Entonces, sería MOD IR para lanzar o abrir alguna aplicación. Aquí le haría MOD IR y aquí apareció algo que dice SPAN y aquí pequeño hay un MINIPROM. Aquí yo, por ejemplo, podría darle G-EDIT. Creo que ya lo instalé. G-EDIT. G-EDIT. Y aquí, observen que se abrió en la parte de arriba, se abrió G-EDIT. Aquí estoy escribiendo hola. Perfecto. Entonces, y aquí abajo dice COLUMNAS. Esto significa que esto tiene un layout de tipo COLUMNAS o con una ventana principal. Y todas estas son, digamos, las ventanas secundarias que están apiladas. Pero si yo doy clic aquí en COLUMNAS, va a cambiar y dice que está en modo máximo. Es decir, que todas las cinco ventanas las puedo abrir dando SUPER y creo que las flechas arriba y abajo. No, SUPER y K y J. Así. Aquí en Q-Tile, por defecto, no funcionan las flechas. Es decir, la combinación SUPER y las flechas no hacen nada. En vez de las flechas, se utilizan las letras H, J, K y L. Al mismo estilo de BI o de BIM. Entonces, SUPER y J va a mostrarme la siguiente ventana. SUPER y K la anterior. O al contrario, SUPER y J es la anterior. SUPER y K. K es arriba, J abajo, H al lado. Y si quiero cambiarme al otro layout, por defecto solo vienen dos layouts. COLUMNAS y MAX y MÁXIMO. Estos dos de aquí. Esto lo puedo cambiar haciendo clic aquí o dando SUPER y TAP. SUPER y TAP. Aquí estaba en MÁXIMO. SUPER y TAP. Bueno, si quiero, por ejemplo, desplazarme entre una ventana. Entonces, SUPER y K. El foco lo tendría aquí en la del centro. Clear. DOY NUVAMENTE SUPER y K. El foco lo tendría GEDIT. Aquí escribo HOLA MUNDO. Si doy SUPER y J, SUPER y H, me desplazaría a la izquierda. O el foco lo tendría el emulador de terminal donde aparece el NeoFetch. D, F-H, F-H, F-H. Hay otras combinaciones como SUPER, CHIFT y L. Creo que me va a mover a cambiar el layout, pero ya no recuerdo cómo era. Algo así, SUPER, CHIFT, H. SUPER CONTROL hace algo similar. Ah, SUPER CONTROL. Estoy aprendiendo. Que no se note que estoy aprendiendo. En fin, listo. Aquí vamos a cerrar este. Cerrar sin guardar. Y aquí también cerramos este. Les decía que esta es la configuración que trae por defecto Qtile. Y eso significa que si yo voy a CD.config y doy un LS. Aquí existe un archivo o un directorio llamado Qtile. Y yo iría a CD.Qtile. Y aquí daría un LS. Y aquí hay un archivo config.pi. La terminación .pi significa que es un archivo escrito en Python. Porque Qtile está escrito en Python. Si yo aquí le doy nano.config. Aquí está el archivo de configuración. Y con este único archivo se configura todo lo que tenga que ver con Qtile. Entonces, como esto está escrito en Python. Él necesita unas librerías. Y esto es las librerías que tiene que tomar. La librería de Qtile. De LIT Qtile. Toma la librería VAR. LAYOUT. Qtile. CLICK. DAG. Etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, dice que el mod, la tecla mod, que va a ser la tecla principal con la que vamos a hacer los atajos de teclado, es la tecla mod 4. Esa mod 4 es como se conoce la tecla que tiene el logo de Windows. Si quisiéramos dar los atajos de teclado con la tecla Alt, tendríamos que darle aquí mod 1. Y a partir de ahí, entonces, se darían los atajos de teclado con Alt, aunque lo más usual es utilizar mod 4, que también se conoce como la tecla super. Terminal, aquí, aquí están los atajos de teclado que yo les estaba tratando de explicar. Mod, es decir, la tecla mod, esto que está aquí arriba, mod igual a mod 4. Esto significa que es una constante o es una variable. Entonces, mod igual a mod 4. Y a partir de aquí, se utiliza mod, M-O-D. Es decir, si yo quiero utilizar la tecla Alt, solo tengo que cambiar aquí arriba a mod 1. Y todos los atajos ya van a funcionar con la tecla Alt. Entonces, mod H, J, K, I, L es para mover el foco izquierda, derecha, abajo y arriba. Mod Space, este casi nunca lo he utilizado. También está mod Shift H, uno es para tomar el foco, otro es para mover las ventanas. Y también está mod Control, que es para agrandar o reducir, para agrandar el tamaño de las ventanas. Que eso fue mod Control, este casi nunca lo utilizo. Por eso hace un rato me sorprendí. Y luego, hay unos atajos de teclado muy básicos. Aquí está Mod Tab, que era para cambiar el layout. Recuerden que les decía que era columnas y máximo. Mod W sería para cerrar la ventana. Digamos que yo voy a abrir otra ventana aquí. Y si doy Mod W, ahí se cierra la ventana. Y Mod F me va a dejar las ventanas en modo Full Screen. Es decir, si yo abro, de nuevo voy a abrir Headed para que sea diferente. Por ahora, en la versión, en esta versión que trae por defecto, si quiero lanzar aplicaciones, solamente lo puedo hacer dando Super, la tecla Super o Mod y R. Y aquí abajo, entonces, dice Spawn. Y a partir de aquí puedo escribir que quiero abrir otra aplicación. Pero tengo que saber el nombre. Headed. Entonces, aquí acabo de abrir Headed. Y lo que quería mostrar era Super IF. Entonces, Super IF me va a poner Headed en modo flotante. En modo máximo, perdón. Y, nuevamente, Super IF quita el modo máximo. Super IF tendría el foco en el emulador de terminal. Y si ahí doy Super IF, la que se va a quedar en modo pantalla completa va a ser el emulador de terminal. Super IL volvería nuevamente a Headed. Y Super IF nuevamente en modo flotante. También existe, también existe algo que es Super IT, que sería, perdón, Super IF es Full Screen. También está Super IT para dejarlas en modo flotante. Super IT. Observen que aquí ya está esta y yo la puedo arrastrar con el mouse. Arrastrarla. Aquí está, ahora sí está en modo Tiling. Perdón, en modo flotante. Con Super IT queda en modo flotante. Super IT, modo flotante, Super IT. Aquí voy a volver nuevamente. Doy de nuevo Super IT. Y ya se quita el modo flotante. Sigue nuevamente en modo Tiling. Y hay otro que es Control R. Control R. Esa Control R es para, ¿para qué? Para recargar la configuración. Si hacemos algún cambio aquí en la configuración, en este archivo de configuración, si hacemos algún cambio y damos Super Control IR. Ahí, no sé si notaron que alcanzó como a refrescarse todas las ventanas. Incluso, por ejemplo, si lo dejo en modo flotante, en modo máximo y doy Super Control IR, creo que por defecto siempre va a arrancar en el modo de columnas. Ahí, observen. Lo dejo en modo máximo y doy Super Control IR. Entonces, se reinicia todo y queda en modo de columnas. Otro atajo de teclado sería, voy a cerrar este de aquí. Otro atajo de teclado sería Super Control IQ. Que es para salir de Qtile. Que equivale a dar clic aquí abajo que dice Shutdown. Si doy aquí Shutdown, no es para apagar el computador. Solamente es para salir de Qtile. Por supuesto, no lo voy a hacer ahora. Porque entonces perdería. Creería que esas son todas las opciones que trae por defecto. Todos los atajos de teclado que trae por defecto. Quiero revisar a ver si hay alguno más. Ahora, por supuesto, los de siempre. Es decir, si quiero cambiarme al escritorio número 5, daría Super 5. Si quiero cambiarme al número 6, Super y 6. Si quiero volver al 1. Si esta ventana la quiero pasar al número 5. Super mayúscula 5. Esta ya quedó en el número 5. Y también tengo el foco en el número 5. Si quiero volverla al número 1. Pero esos atajos casi que ya son estándar en todos los gestores de ventana tipo mosaico. Aquí está la explicación del layout. Que por defecto vienen únicamente dos layouts. El modo de columnas y el modo máximo. Si yo quiero, puedo activar cualquiera de estos. O todos, si quisiera, todos los layouts que hay. A mí, por ejemplo, me gusta utilizar el tipo VSP. Por ejemplo, aquí activé el layout tipo VSP. Y entonces voy a darle Control-O para guardar este archivo. Y doy Enter. Ya lo guardé. Y si quiero que tenga efecto, tendría que dar Super Control-Ir. Ahí ya quedó. Y se supone que ya deben existir tres tipos de layouts. Columnas, máximo y VSP. Que es como similar a VSP-WM. Entonces, por supuesto, para poder mostrar los layouts. Tengo que abrir otro emulador de terminal. Y abrimos con Super-Ir. Abrimos de nuevo G-Edit. Perfecto. Entonces, voy a demostrar que con Super-ITAP vamos a cambiar primero al modo máximo y después al modo VSP-WM. Aunque voy a abrir otro emulador de terminal para que noten la diferencia. Ahí está. Este es el modo de columnas. Y ahora voy a dar nuevamente Super-ITAP. Aquí entonces tenemos el modo máximo. Y para cambiarnos en el modo máximo, daría Super-I-K. Subo. Voy cambiando en todas las ventanas que están en modo máximo. O nuevamente con Super-ITAP. Ahora va a quedar en modo algo similar a VSP. Aunque no me gustó cómo quedaron en VSP. Porque quedaron todas en un solo... En un solo que... Todas en forma vertical. En fin. Pero es otro layout diferente. Aquí voy a cerrar esta. Super-W para cerrarla. Super-W. Creo que hay otra que me gusta también. Es en ocasiones utilizar... Tritap. Creo que es este. Este en ocasiones también lo utilizo. Me gusta. Control-O. Super-Control-I-R. Se recarga. Entonces, a ver. Modo máximo. Modo VSP. Modo Tritap. Este me gusta porque aquí quedan todas las... Las ventanas que puedo mirar. Puedo ir a cualquiera de las ventanas. Me gusta. Aquí está. Una, dos y tres. Bueno, creo que esas son todas las opciones que trae por defecto. Creo que hay otros atajos de teclado. O otras combinaciones que se pueden hacer con... Con el mouse. Super-Botón-1. Me va a mover la ventana que está flotante. Es decir, esta, si quiero hacerla flotante, daría Super-IT. Entonces, aquí ya tengo esta ventana flotante. Pero esto es casi que obvio. Es decir, puedo tomarla... Y con clic, con el mouse, arrastrarla. Creo que con el botón número 2, Super-IT 2, le doy la maximilidad, la grande. Super-IT 2. Super y el botón 2 del mouse. Super y botón 3. Creo que hace algo adicional, pero mi mouse se le dañó el botón 3. Es decir, funciona la rueda, pero la opción del botón 3 no le funciona. En fin, esas se las debo. Perfecto. Ok, y listo. Entonces, esa fue la introducción a los atajos de teclado que trae por defecto Q-Tile. Y la configuración que trae Q-Tile. Voy a dejarlo nuevamente con Super-IT. Super-IT para que vuelva a modo Tiling. Le hice algunos cambios. Aquí activé unas dos o tres layouts, creo. Bueno, ahora sí. Entonces, les decía que lo que quiero hacer es pasar de esta configuración que viene casi por defecto. Quiero pasarme a la configuración que he estado utilizando, tanto en Ubuntu Linux, como la configuración que he estado utilizando en Alpine Linux. Entonces, aquí voy a dar un Control-O para guardar. Y un Control-X. Y un Exit. Aunque, a partir de aquí, quiero hacer algo adicional. Quiero grabar la pantalla con simple Screen Recorder. Entonces, voy a dar Super-IR. No sé si me funcione. Simple Screen Recorder. Escribí aquí abajo Simple Screen Recorder. Y aquí está. Se abre Simple Screen Recorder. Aquí voy a grabar. Aquí voy a grabar. Inicial vista previa. 3, 2, 1. Ahí creo que ya estoy grabando. De todas maneras, voy a seguir grabando con... Voy a seguir grabando con el celular. Iniciar grabación. Perfecto. Aquí quedo en el número 1. Iniciar grabación. Ah, bueno. Y adicional, quiero abrir... Super... Aunque debía haberlo hecho desde el comienzo, pero... Voy a dar nuevamente Super-IR. Ah, aquí hay un pequeño problema. Qué interesante. Este video está patrocinado por todas las personas que se han suscrito al canal. Y por todos los que ven los videos. Muchísimas gracias por todos los que están suscritos. Por todos los que pertenecen a la membresía. Creo que ya completamos 11 miembros en el canal. Muchísimas gracias. Entonces, observen que aquí, cuando abrí Simple Screen Recorder, y esto es súper interesante porque hay algunas aplicaciones gráficas que traen por defecto algunos atajos de teclado. Y esta en especial, Simple Screen Recorder, tiene Super-IR, Super-IR para empezar o para iniciar la tecla rápida para iniciar la grabación, dice aquí. Entonces, creo que si yo doy Super-IR debería empezar la grabación. Quiero ver. Observen, ahí ya se supone que ya estoy haciendo la grabación. Aquí dice pausar grabación. Pero se suponía que la combinación Super-IR, lo que me iba a hacer era que yo, o aquí en Qtile, está configurado Super-IR para yo abrir otras aplicaciones. Entonces, como yo abrí Simple Screen Recorder, este es un problema que hay en algunos gestores de ventanas, o en todos. Porque los atajos de teclado de algunas aplicaciones se pueden mezclar con los atajos de teclado del Windows Manager. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es, o cambiar la combinación de teclas, es decir, que si quiero pausar la grabación ya no sea Super-IR, o simplemente desactivarla. No me interesa, no me interesa que funcione Super-IR, yo quiero hacerlo en forma manual, es decir, aquí le doy pausar cuando quiera, o aquí le doy iniciar nuevamente. Y ahora se supone que si doy de nuevo Super-IR, ya me va a funcionar, y en la parte de abajo ya va a aparecer la opción para yo poder abrir otra aplicación. Vamos a ver, Super-IR. Observen, ahora sí, en la parte de abajo ya aparece de nuevo el Spawn, y aquí voy a abrir Screen Key. Screen Key. Entonces, se supone que ya está funcionando Screen Key, y creo que está funcionando en el número 2. Aquí, por ejemplo, me voy a pasar al número 4. Sí, ahí está, Super-IR 4. Ahora sí, empezaríamos. En el número 1, quiero estar seguro de que en el número 1 ya estoy grabando, perfecto, ya estoy grabando con simple Screen Recorder. En el número 4 no tengo nada. En el número 1, 2 y 3, bueno, al comienzo tenía activos los números 1, 2 y 3. 1, 2, ahora hay 1, 2, 3 y 4. El 4 que tiene un pequeño color azul es el que tiene el foco en este momento, que sería este. Aquí abriría el emulador de terminal. Y aquí vuelvo a dar un NeoFetch. Vuelvo a dar algunos comandos NeoFetch, porque ahora sí estoy grabando con simple Screen Recorder. Ah, algo más que me faltó, algo más que me faltó explicar, y voy a mostrarlo de nuevo, cd.config. Ya que estoy grabando con simple Screen Recorder, yo tengo tres pantallas. Pantalla interna de 1,366 x 768, pantalla super externa de 2,560 x 1,440, una pantalla de 32 pulgadas, y una tercera pantalla de 1,440 x 900. Esas son las tres pantallas que yo tengo. Pero, observen que solamente la pantalla, la pantalla interna, es la que muestra esta barra de abajo de columnas. Las otras dos, por ejemplo, me voy a pasar aquí a la pantalla pequeña. Aquí voy a abrir otro G-Edit. Aquí vamos a abrir G-Edit mejor. No quiero tener que abrir a toda hora el emulador de terminal. Aquí se abrió G-Edit en la pantalla número 3. Pero, en la pantalla número 3 no hay ninguna barra. La barra únicamente viene por defecto en la pantalla interna, en la número 1, en esta de aquí. Entonces, eso es porque, por lo siguiente, yo puedo seguir modificando mi archivo de configuración. Entonces, voy a ir a cdq-tile-ls. Este archivo de configuración que tenemos en este momento es casi el original. Solamente le cambié, le agregué algunos layouts. Pero voy a copiarlo, cp-config, y va a ser casi como un config, pongámosle que sea la versión 0.1, config, casi original. Ok, y voy a seguir modificando el nuevo config, voy a seguirlo modificando. Entonces, nano-config, aquí. Entonces, este archivo, en la parte de abajo, por aquí en algún lado, está la configuración de las pantallas. Screens, observen que aquí dice screens igual, y hay un corchetes cuadrado. Bueno, aquí está la configuración de la primera pantalla, de la pantalla interna, y aquí está la configuración de la barra que dice que está bottom, en la parte de abajo. Y eso significaría que si yo le hago unos espacios aquí, y eso termina exactamente aquí. Entonces, estoy dejando tres o cuatro espacios. Y aquí, esta sería la configuración de la screen interna, digamos. Screen, perdón. Pantalla interna, creo que es de 1366 x 768. Y esa termina aquí. Aquí termina. Fin de configuración de pantalla interna. Entonces, esto es interesante porque si yo tengo dos o tres pantallas, como en este caso, y yo quiero que esta barra de aquí se replique en la segunda pantalla, lo único que tengo que hacer es copiar todo esto. Entonces, copiaría, aquí le daría, voy a borrarlas un instante, control K, todo. Hasta aquí, y nuevamente control U. Entonces, copié, copié y volví a pegar. Y aquí voy a dar otro control U. Entonces, lo que estoy haciendo es que estoy replicando, replicando la misma información. Y aquí entonces empezaríamos. Esta sería la configuración de la pantalla de 32 pulgadas. Esta sería la configuración. Por ahora tiene exactamente lo mismo. O podríamos dejarlo aquí, que no sea top, bottom, sino top. Top igual bar. Aquí está. Creo que hay algunos. Esta barra que está aquí se crea con varios widgets. O toda esta información que está aquí la hacemos con varios widgets. Creo que hay un widget que es el Sistray que me da error si yo lo lanzo en dos diferentes barras. Es decir, en la barra de la pantalla interna y en la barra de la pantalla externa. Creo que este que está aquí me va a dar un error. Pero bueno, así como está, voy a dar un control U para grabar, para guardar. Y aquí tendría que dar super control IR. Super control IR para que tengan efecto los cambios. Si me llego a equivocar y llego a cometer algún error en este archivo, van a notar que no se refresca la pantalla. Pero ahí sí se refrescó. Es decir, que los cambios tuvieron efecto y el archivo sí quedó bien configurado. Y observen que ahora la pantalla super gigante, la pantalla de 32 pulgadas, en la parte de arriba ya vemos que tiene la barra, el mismo diseño de la barra. Aunque aquí creo que hay un error que dice Widget Crash System Tray. Entonces, eso significa que el Sistray solo puede estar en una sola barra. Eso, por ejemplo, lo puedo quitar de la barra interna y lo dejo solo en la barra externa. Es decir, este que está aquí, lo voy a quitar. Voy a dejar esto como un comentario. Entonces, en la barra interna ya no va a aparecer el Widget de Sistray. Solamente va a aparecer en la barra externa y se va a quitar el error del Sistray de la barra externa. Control O. Y nuevamente, super control IR. Ahí ya está. Entonces, este Widget en particular, Sistray, solo puede estar en una sola barra. En fin, eso era algo que quería mostrar. Digamos, para empezar, si tenemos dos barras, aquí con esto podemos empezar a jugar. Por ejemplo, como la barra de la superpantalla es mucho más grande, yo podría aquí decirle que no sea de tamaño 24, sino que sea de tamaño 36, por ejemplo. Y ahí va a ser un poco más grande esa barra. No se nota mucho, pero ahí quedó de tamaño 36. Y hay diferentes cosas que ya podemos empezar a jugar. Pero bueno, la idea inicial era mostrar cómo funcionaba Qtile, mostrar los atajos de teclado que trae por defecto. Y ahora sí, con tanto rodeo, creo que este video va a ser demasiado largo. Pero ahora sí, voy a copiar esta segunda configuración LS. Voy a copiar cpconfig, perdón, cpconfig. Aquí lo hago, demasiado artesanal, pero esta sería la configuración número 2, que sería con dos barras. Con dos barras. Entonces, digamos que ya tenemos, cuando queramos podemos simplemente cambiar el archivo config, es decir, copiar este de aquí para acá o de allá para acá. Es decir, copiar, pero pues esto lo sabe, imagino que lo sabe todo el mundo. Pero yo simplemente puedo decir, cpconfig, la 0.1, ahora se va a convertir en el config casi original. En caso de que tengamos problemas, por error. Aquí entonces, si doy super control y R, como tenemos la configuración casi original, se va a perder la barra de la pantalla externa. Super control y R. Observen, ahí ya se fue. Si quiero que vuelva, cp02 y vuelve a ser el archivo de config. Super control y R. Y ahí ya volvió. Creo que con el display manager yo podría crear varias opciones para arrancar Qtile. Es decir, arrancar Qtile con un archivo de configuración, arrancar Qtile con otro. Es decir, arrancar Qtile con la versión 1 o con la versión 2 o con las versiones que queramos. Entonces, cuando arranquemos el sistema podemos querer que ese día tengamos, queramos dos pantallas o tres pantallas o una configuración especial para hacer alguna grabación o lo que queramos. Ahora sí, ahora sí, por fin, después de tantos rodeos, vamos a empezar con la configuración o la personalización de Qtile. Listo. En este momento son las 10 y 11 de la mañana y ahora sí digamos que vamos a empezar con la configuración como tal o la personalización de Qtile. Bien, entonces aquí voy a dar un clear, voy a dar un cd, voy a dar un comando, no puede faltar el neofetch. Entonces, aquí voy a dar el comando lsblk. Voy a hacerlo todo, casi todo, por línea de comandos, pero espero explicarlo bien. Bien, este computador tiene dos discos duros, el disco SDB que tiene todas las particiones montadas y aquí tengo Linux Debian 12 Bookworm. Pero, este computador tiene otro disco duro que es el disco SDA y observen por los tamaños el disco, la partición SDA3 de 700.4 GB. Este es la raíz y el home de la configuración o de la instalación que tengo de Alpine Linux. Entonces, voy a montar este archivo de esta partición, daría sudo mount slashdev slash sda3. Por supuesto, todos lo podrían hacer de cualquier forma, pero voy a montarlo aquí en mnt. Aquí está. Listo. Y si yo voy a cdmnt slash mnt y aquí doy un ls, aquí está todo el árbol de Alpine Linux. Si voy aquí al cdhome y si voy a cdlinux en casa, ls, ls menos... Creo que yo tengo la configuración o guardé el backup o aquí podría ir a cd.config, ls, aquí hay un archivo de un directorio de qtile, 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 por aquí tiene que estar, qtile, cdqtile, ls. Aquí están todas las configuraciones que tengo. Observen que llegué como hasta la versión 18 con todos los ensayos y errores. Pero la idea es tomar este archivo de configuración, pero la idea es tomar este archivo de configuración, aunque yo tenía también el archivo de configuración de Ubuntu Linux. Creo que lo guardé también, cd.punto. Lo guardé en documents, ls, los dotfiles, ese de aquí, cd, backup, dotfiles, ls, cd Ubuntu, ls. Ok, quiero utilizar los archivos de configuración o los dotfiles que tengo en Ubuntu, es decir, que voy a reemplazar el archivo de qtile. Creo que necesito solamente qtile, rofi y nada más por ahora. En Ubuntu había configurado inicialmente bspwm, pero por ahora voy a ingresar solamente cd.qtile. Creo que no necesito tantas cosas, ls, aunque el prompt ya se está, está un poco complicado, pero observen, aquí como tal necesito o tengo dos archivos de configuración, que son el config.pi, si yo le doy aquí un nano, este config.pi es toda la configuración que tengo de Ubuntu Linux. Aquí ya tengo miles de modificaciones, variables, aquí tengo otras variables. En los atajos de teclado que trae por defecto, yo le agregué algunos, esto lo tomé de Arco Linux. Otros atajos, he modificado algunas cosas, he agregado otras. Yo tengo una configuración de las pantallas bastante extraña, que dice 1A, B... Por ahora no quiero explicarlo, solamente quiero copiar y pegar tal cual. Solo que este es el archivo final que utilicé en Ubuntu Linux. Con la configuración de la pantalla de 32 pulgadas, yo le hice una división que lo expliqué en un directo. Le tengo tres fake screens. Así se llaman. Aquí yo no utilizo una configuración de pantallas que se llama fake screen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no se usa screens, sino fake screens, como unas pantallas falsas. En fin, por ahora no voy a explicarlo. Tengo que hacerle algunos pequeños cambios, pero vamos a ver si me funciona. Control X. No lo modifique, solo lo mostré. Entonces voy a copiar este archivo cp.config Y lo voy a copiar en el home de mi usuario .config.cutai Y aquí ya se va a reemplazar Y de nombre también va a ser config.pi Solo por las dudas Copiado el primer archivo Pero adicional a eso se necesita un archivo AutoStar-X11 Voy a mostrar ese archivo Nano AutoStar Hay algunas aplicaciones que se necesitan que funcionen Con un archivo .sh Entonces, por ejemplo Necesito ajustar la resolución de la pantalla Para las monas chinas, para los fondos de pantalla Se utiliza fake F-E-H Y por aquí hay algunas cosas Todo esto que está aquí está en comentarios Porque todo esto realmente lo necesitaba en Alpine Linux En Ubuntu no necesité nada de esto La configuración está un poco caótica Pero no quiero hacerle ningún cambio Solamente copiar y pegar Entonces, copiaría CP-AutoStart Y también lo voy a copiar en Home.config Y también en Qtile Qtile Listo Ok, ya copié dos archivos de configuración Ahora, también necesito Necesito La configuración que trae por defecto Qtile Que me tiene esta barra Y les decía que con Super IR Puedo lanzar aplicaciones Pero Yo ya configure Rofi Yo configure Rofi Para lanzar aplicaciones Creo que es lo único que necesito Rofi Este es de VSPWM Este también de VSP PICOM Creo que no lo necesito No recuerdo No, 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 no Solo necesito copiar todo lo de Rofi Entonces voy a dar CP-R Rofi Y lo voy a copiar .config Y nada más Ok Creo que me hace falta Voy a volver otra vez A CDQTile Y doy un LS Aquí en este También tenía los Wallpapers Este 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 directorio de Wallpapers También lo necesito Entonces voy a copiar CP-R Estoy haciendo todo esto De memoria Para ver Realmente Si es fácil O no es fácil Replicar la configuración .config Qtile Ok Y bueno Ya Si yo ingreso Al archivo Ahora si Voy a Creo que no necesito Copiar ningún archivo Desde Desde el backup Esos serían Todos los archivos Que necesito Aquí voy a dar Un clear CD Otro clear Entonces Ahora si Voy a ir Nuevamente A CD .config LS Voy a ir Ahora si A Qtile Y aquí Observen que Ahora ya Esta es La configuración De Linux Debian Con todo lo que yo copié Este Este punto Config Nano Config Ya debe Tener todos Los cambios Entonces Observen que Aquí por Ejemplo Estoy Utilizando Estoy Buscando Que aquí por Ejemplo Necesito Rofi Porque Utilizo Rofi Para lanzar Aplicaciones Y hay Otras Aplicaciones Que necesito Creo que Las había Anotado Eso si Lo anoté Creo que Necesito Rofi La otra Que utilizo Es XFCE 4 Screen Shooter Por aquí Tenía Un atajo De teclado Para esa También Se necesita A Mixer O se Necesita Alza Utils Para que Funcionen Algunas Cosas En fin Y Ah bueno Algo importante Es que yo Tenía una Configuración Aquí Bastante Extraña Con los Grupos Que decía 1 ABC 203 Porque yo Tenía Las Fake Screen Y a las Fake Screen Les tenía Una Numeración Extraña ABC Es posible Que cuando Arranque Tenga que Modificar Esto Es muy Posible Porque debe Estar Debe haber Algo Malo Debe fallar Algo Pero Quiero hacer La prueba La prueba Era sin Modificar Nada A ver Que Sucede Entonces No he Modificado Nada Pero Tengo Que Instalar Sudo APT Voy a Dar Un Update Tengo Que Instalar Otras Aplicaciones Que Necesito Entonces Esas Serían Sudo APT Install Rofi Para lanzar Aplicaciones Necesito También Arran DR Necesito FEC FEC Es para El fondo De pantalla Para los fondos Para las monas chinas Necesito XFCE4 Screen Shooter Y También Utilizaba OW Logout OW Logout Creo que Solo Esas Aplicaciones Necesito Rofi Arander FEC Esta Y Esta Por ahora Nada Más Le doy Enter Creo Que Me va a Dar Un Error Porque Tengo Que Configurar El orden El orden De las Pantallas Creo Pero Quiero Reiniciarlo Y mostrar El error Que me da Estoy intuyendo Que me va a dar Un error Pero bueno Se supone Que ya Terminé La configuración Entonces Voy a ir Al número Uno Voy a Cerrar Aquí Ah También Tenía que Cerrar Este Super W Tengo Que Cerrar Tengo Que cerrar Aquí Guardar Grabación Un momento Voy a Reiniciar Voy a Seguir Grabando Otra vez Con el Celular Ahí Ya estoy Grabando Con el Celular Entonces Guardo La Grabación De Screen Key Aquí Super W Para Cerrar Y Voy a Reiniciar El Computador Entonces En Este Momento Tendría Que Salirme Con Super Control IQ Aquí Me Salgo De Q Tile Y Voy a Dar Un Reinicio Completo Solo Para Que Haya Más Drama Reiniciar Y Se Supone Que Cuando Arranque Debería Estar La Nueva Configuración Pero Creo Que Yo Hice Un Cambio En Ubuntu Que No Le Va A Gustar A Esta Configuración Por Defecto Porque Arran DR No He Creado Un Archivo De Configuración De Arran DR Creo Que Es Lo Que Me Falta Pero Quiero Ver Que Pasa Si Queda Mal Las Las Pantallas Deben Quedar Mal Creo El Reto Era O El Experimento Era Copiar Y Pegar Todos Los Archivos Sin Hacer Ningún Cambio Pero Creo Que Me Equivoqué En Algo Más O Menos Más O Menos Más O Menos Ahí Ya Está Tenemos Ok Voy A Mostrar La Configuración De Las Pantallas Quedó Bastante Extraña Porque Tengo Que Cambiar El Orden De Las Pantallas Con Arran DR Observen Que Aquí En Este Está Hay Una Monachina Pero La Barra Quedó En Todo El Centro Porque La Yaud Está Bastante Grave Perfecto Ahí Está Pero Pero Funciona Entonces Funciona Para Mí Así Decía Slash Hammer Funciona Para Mí Funciona Para Mí Entonces Tengo Que Abrir Arrandere Entonces Tengo Que Dar Super Al ID Creo Que Ahora Si Con Super Al ID Aquí Está En Este Creo Que No Le Había Configurado Nada Me Falta Aquí Darle Algo Más Arrandere Hay Cosas Que Todavía Tengo Que Ajustar Pero Lo Importante Es Yo Había Configurado Esta Pantalla De Aquí La Había Dejado De Última Estoy Mostrando En Ubuntu Había Dejado Esta Pantalla La Pantalla Interna La Había Dejado De Última Esta Sería La Número Uno La Super Pantalla De 32 Pulgadas Era La Número Uno La Pantalla DPI Que Era La Pantalla De 1440 La Segunda Pantalla Externa Era La Número Dos Y Esta Era La Número Tres Ok Ahí Acepto El Cambio Solo Que Un Segundo Voy A Cambiarme Ay Ya Tomó La Configuración No No Esto Una Maravilla Ya Lo Tomó Un Segundo Y Ya Quedó Bien Configurado Ya Está Esto Era Lo Que Me Faltaba Esto Entonces Para Que Tenga Efecto Ahora Si Tengo Que Guardar Esto En Punto Screen Layout Y Tengo Que Ponerle El Nombre Resolución Raya 3 P Punto SH Resolución Raya 3 P Punto SH Y Ya Ahora Si Ahora Si Ya Tengo Todo Configurado Voy A Hacer Un Reinicio Y Este Si Va A Ser El Reinicio Triunfal Se Supone Que Para Pagar Ahora Daría Super Shift Y X Mayúscula Super Mayúscula X Aquí Está El O B Logout Aquí Le daría Shutdown Funcionando Todo Entonces Ahora Si Ese Era El Cambio Que Me Faltaba Hacer De Arran DR Pero Ahora Si Lo Prendemos Eso Significa Que Terminamos A Las 10 Y 30 Incluida Toda La Explicación De Cómo Funciona Pero Ya Tengo Lo Único Que Me Quedó Pendiente Es Lo Único Que Vi Por Ahí Pendiente Es Que Me Faltó Algo De Rofi Rofi No No Tomó El Tema Que Utilizado Un Tema Oscuro Me De Haber Faltado Copiar Algo Pero Ahí Está Esa 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 Ubuntu Aquí Está La Pantalla Interna La Pantalla Externa La Super Pantalla Y La Pantalla Número 3 Aquí Por Ejemplo Voy A Dejarla Aquí Entonces Recuerden Que Este Tenía Tres Pantallas O Cuatro Fake Screen Voy A Abrir La Número Uno Ahí Está Neo Fetch Ahí Está El Peña Pantalla Un Fake Screen Pero No Se Ve Muy Bien Pero Ahí Está Aquí Abajo Tenía Otra Pantalla Firefox Aquí Voy A Abrir Firefox Ahí Está Y Aquí En Esta Parte Tenía Otra Pantalla No Sé Si Instale Ya Acaba Creo Que No Lo He Instalado No Encontrada Bueno Tengo Que Cambiarle El 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 Emulador De Terminal Porque Este Emulador Me Deja Unas Barras Yo Utilizo Otro Para Que No Me Ponga El Contorno Pero Aquí Ya Está Funcionando Aquí En Esta Pasó La Prueba No Le Hice Ningún Cambio A Los Archivos Que Tenía Originales De Ubuntu Solamente Los Mostré No Le hice Ningún Cambio Quiero Ver El Tema Los Temps Aún Me Falta Configurarle Algo A A Rosy Porque Super Al IR Pero Esto Ya Es Algo Mínimo Es decir Esto Aquí Debió Quedar Con Un Temo Oscuro No 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 Entiendo Por Qué No Lo Tomó Tal 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 vez Configurar Algo Pero Ya Prueba Superada Creería Que con Esto Terminamos La Configuración O Terminamos Este Video Ya Tenemos Funcionando Linux Debian Aquí Está Linus Debian 12 Tenemos Qtile Perfectamente Configurado O Por Lo Menos Con Lo Que Yo Lo Utilizo Un Free Menos H D F Menos H Perfecto Me Encantar No Tomo Esta Configuración Que Estaba Usando Ok Como He Estado Trabajando En Varias Distribuciones En Alpine Y Aquí Le Cambié Toda Esta Configuración Aquí Google Me Pide El Correo En Fin Listo Terminamos Muchísimas Gracias Y Gracias Por Ver Este Super Video Largo De Qtile Terminamos La Configuración De Qtile En Linux Debian 12 Si Tienen Alguna Duda No Se Si Sea Necesario Explicarles O Si Tienen Alguna Duda De De Esta Configuración El Archivo Nano Config Ya Quedaría Explicar Exactamente Cómo Hice Esta Configuración Digamos Que Lo Podría Dejar Para Un Siguiente Video Explicar Exactamente Esta Personalización Que Tengo Observen Por Aquí Está W Logout X F C4 Rufi Ah Me Falto El Archivo De Conf Ah Ya Se Que Me Falto El Archivo De Personalización De Rufi Para Que Tome Los Temas Si Porque En En Fin Listo Terminamos Like And Subscribe Si Tome 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 Tome